bueno día precioso en la llanada alavesa está cayendo ya el sol y ahí en el centro de la imagen podéis ver la ermita de ania que estamos enfocando desde el pueblo de lubiano en el que nos encontramos hoy trabajando en su en el exterior de su iglesia parroquial si me permitís voy a cambiar el enfoque de la cámara para enseñaros el lugar donde hoy me encuentro nos encontramos en la iglesia de nuestra señora de la natividad de lubiano como podéis comprobar hoy estoy probando aparatico nuevo espero que se me oiga a ver si hoy los problemas de sonido hoy que no hace viento no son tantos y bueno pues aunque esta iglesia no se aprecie tan bien como la de uskiano sin embargo esta iglesia también tiene restos románicos tenemos que movernos porque la parte románica más claramente románica la podemos observar en la cabecera es decir que la aldea de lubiano ya aparece documentada en la reja de san millán es decir a principios del siglo 11 además existen registros del año 1295 que nos dice que las rentas que producía esta iglesia eran suficientes para mantener a cuatro clérigos beneficiados y aquí tenemos la cabecera de la iglesia a ver voy a ver si me sigue alejándome un poco consigo una mejor perspectiva esta cabecera bueno obviamente para todos los amantes del románico lo más llamativo y espectacular como no podía ser menos es esta magnífica ventana intenta acercarme con el zoom para que podamos ver el detalle aunque chula pero claro nosotros no sólo hemos venido aquí a fijarnos en el románico sino también hacer arqueología de la arquitectura y por lo tanto vamos a fijarnos en algunos detalles como por ejemplo voy a dejar un poquito más para ver si podemos meter todo lo que podamos la cabecera como podéis comprobar tanto un lado como al otro de la cabecera tanto al sur ahí podéis ver que hay un adosado un edificio adosado que es la sacristía donde se conserva incluso el desagüe de la pila que utilizaban los clérigos ahí está y por aquí tenemos también otro adosado podéis verlo podéis verlo este al lado sado norte por aquí y vamos a fijarnos por ejemplo en esta línea que tenemos enfrente fijaos esta especie de mordiscos que presenta la fábrica aquí abajo hay todavía uno más es este que estoy señalando ahí en la imagen y todos rompen por así decir la línea de adosamiento entre lo que es la cabecera y este adosado norte pero esta palabra que utilizado mordisco por supuesto no es una palabra técnica la palabra que deberíamos emplear para referirnos a estas muescas es la de entalladura son entalladuras y también tenemos varias aquí en este adosado sur concretamente tenemos tres en esta misma línea de adosamiento aquí veis una esta es la de la zona más baja y servía para unir el muro de la antigua cabecera con el muro del nuevo adosado que en este caso era el muro de la sacristía de este modo ambos muros quedan bien trabados y el edificio mantiene su solidez los canteros a este tema le prestan muchísima atención y luego aparte desde un punto de vista digamos estético pues igual hoy nos puede resultar un poco incluso feo o antiestético pero en aquella época no lo era porque porque todas estas paredes que vemos la piedra vista en realidad estaban todo enfoscado estaba todo bien tapadito entonces todos estos esta especie de mordeduras esta especie de añadidos quedaban completamente disimulados en la fábrica antigua y bueno todo esto era lo que tenía idea de comentaros hoy espero que os haya resultado interesante darle por favor un me gusta al vídeo suscribiros al canal bueno creo que poco a poco voy mejorando la calidad de estos vídeos quizás incluso este aparatico que me he comprado sirva para ello y nada me despido es que ricasco y nos vemos en el en el próximo vídeo venga saludetes